Bienvenido a DN Deportes. ¿El mejor de todos? El periodista deportivo del programa Al Ángulo comparó la defensa de Universitario de Deportes con la de Alianza Lima y afirmó que nadie está al nivel de Carlos Zambrano. Tres centrales de la U, o de los centrales de Alianza, yo digo, ninguno al nivel de Zambrano. Universitario de Deportes cambió su nivel ofensivo desde la llegada del técnico Jorge Fosati a la U. El cambio ha elevado el rendimiento del equipo y está provocando buenos resultados en la Liga 1 y la Copa Sudamericana. Figuras como Williams Riveros, Aldo Corzo y Matías Di Benedetto han generado tranquilidad en el resultado del cuadro Crema. No obstante, el periodista deportivo Pedro García cree que nadie de ellos llega a estar al mismo nivel que el jugador de Alianza Lima, Carlos Zambrano. Tres centrales de la U, o de los centrales de Alianza, yo digo, ninguno al nivel de Zambrano. Según García, la defensa merengue es un esfuerzo y concentración al mango, a diferencia del León Zambrano de Alianza Lima, dado que juega más sereno y tranquilo cada vez que se encuentra en las canchas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!